¿Y no tienes cartas de esas guardadas por ahí? Encima me rompió todos los papeles de la Argentina para que no me casaría con él, porque mira… ¿Ah sí? La admitía es de él, es de él… No, mala… ¿Te rompió todo? Los papeles yo no tenía nada. Me regaló el abuelo un alfiler… ¿Has visto tú? Un alfiler… Una banita y un alfiler en alfiler. Así que mira… Bueno, pero… Un noviazgo un poco raro, un poco complicado. ¿Y luego de repente te dejan empezar a salir con él o cómo fue? No, ya costó, ya costó, porque… Bueno, hacíamos ese paseo siempre, mirarnos nada más así, pues un día le llamó la… ya lo diré… Mi tía Ersten le llamó cuando subían de trabajar de San Felices, le llamó a él y le dijo que bajaría para hablar con él. Y el voluntario, como no tenía nada que acuerda, pues vino. El abuelo no le dejaba. Tuviste, dile que tanto camino hay de allí para aquí como de aquí para allá. Su padre. ¿Eh? El padre de Joaquín. El padre del abuelo. El abuelo, sí. Le dice eso. Aunque fíjate lo que te estoy diciendo, la vida que yo he llevado toda mi vida. Bueno, para el final tuvieron que entrar. ¿Pero ahí cambian de opinión? Ahí, en eso ya puso todas las… Claro, las condiciones… A partir de ahí es cuando ya empezamos a empezar… ¿Pero qué condiciones? Pues a salir juntos, tampoco. Si estábamos juntos por un rato, pues un rato, lo que sería. Como dar el… Permiso. Sí, porque eso lo dijo él. Cuando le dijo él, si me la ves que va por malos caminos… Parece que estoy yendo a mi tía que le dijo. Me gustaría que me lo comunicarías. Dice, hombre, porque te estoy diciendo que si voy por ella es porque la quiero, y quieres que venga a decirte, pues ahora ni que quieras ni que no, de hoy en adelante saldremos. Y entonces ya empezamos a salir. Ya nos costó también. Tenía que lo hacer. El abuelo. Tenía un bar el abuelo, ¿eh? Sí. El abuelo le dijo tanto camino, y de allí, allí, como aquí. Pero de todas las maneras, aunque fue regañadientes, porque hasta el día de la boda, como dice, hasta el día de la boda… Hasta el día de la boda me hizo daño. A ver si. Llevaba una botella de moscatel para el tío Gossi, fíjate. Y se la llevó de la maleta. Se la llevó de la maleta. Y después, ¿qué pasó? No sé. ¿Empiezas tú? No, mejor. A ver. Os casáis. Y empezáis vuestra vida. Juntos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.